Yo quiero que me digas cuántas veces, mami, fuiste mi amorcito Perdona la pregunta, he llegado a pensar que todo es tan capricho Se nota que el tiempo ha cambiado, niña, tu corazoncito Después no vengas tú diciendo cuando mi vida cambia que te amas, que me amas Con mis canciones en las radio y mis fans esperándome la entrada de mi casa Quiero que me digas cuántas veces, mami, fuiste mi amorcito Perdona la pregunta, he llegado a pensar que todo fue un capricho Se nota que el tiempo ha cambiado, niña, tu corazoncito Después no vengas tú diciendo cuando mi vida cambia que te amas, que me amas Con mis canciones en las radio y mis fans esperándome la entrada de mi casa Hey, a mí me duele demasiado saber que ya no eres para mí Te sigo amando, tú no lo has notado y mi calor se hace frío sin ti Y yo te quería por siempre a mi lado y amarte y cariño hasta el fin De mucho sé baby please, tú sabes que estoy pa' ti Deja de jugar que tú no me haces por mí De mucho sé baby please, ya no puedo estar sin ti Que yo estoy aquí, rendido a ti Es que me llamo, es que yo entiendo, baby en el amor soy débil, no me amas Porque ya no me amas Es que yo entiendo, baby en el amor soy débil, no me amas Porque ya no me amas A mí me duele, ay cómo duele Que tus besos ya no sean para mí A mí me duele, ay cómo duele, ay cómo duele Abba, go! ¡Gracias!